¿Dónde se encuentran mis panqueques? En Telefutura. ¿Mamá, eres tú? Sí, ella también está en Telefutura. Es la familia desastre que te hará reír hasta cansarte. Ah, soy un asco. A partir del 4 de octubre. ¿Qué? Family Guy, de lunes a viernes, a las 12 de la medianoche, 11 centro. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese desgraciado? En Telefutura.